Bienvenidos a este sincro anime noticias con lo más fructo de la semana en 15 minutos o menos Yo soy Tai y en esta ocasión hablaremos sobre muchas cosas que vienen a México Animes ya doblados, algunos festivales, obviamente sobre los videojuegos que ya se están acercando Como Pokémon Tournament, pero comencemos Y como les iba diciendo, ya tenemos más información sobre Yakuza Kiwami Que saldrá para Playstation 3 y Playstation 4 el próximo 21 de enero en Japón Donde las primeras copias incluirán un demo de Yakuza 6 Si no han tenido oportunidad de meterse en esa franquicia de los Yakuza, pues este es el momento Obviamente se planea que llegue a Occidente, en algún punto todavía no tenemos fecha estimada Pero en este nuevo trailer vemos al mismísimo productor de la franquicia Diciendo, ¿Acaso podrán con este juego? ¿Y el anime de Durararara llegará doblado a México? Pues parece ser que sí, porque ya se está trabajando en este proyecto O al menos es lo que nos dijo la cuenta de Facebook Del actor de doblaje Gabriel Gama En esa pequeña imagen podemos ver ahí sus personajes Y incluye ya esta fotografía de Durararara Obviamente todo el mundo dijo ¿Qué? ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Para quién? ¿Para qué compañía va a terminar siendo este anime? Porque no hemos tenido nada de información Esperemos que pronto nos revelen que sea Netflix Y que no sea de esas compañías que nos han prometido animes Y que solo las pasan en cine Se acerca una nueva serie de las chicas superpoderosas Y con ello habrá un cambio de doblaje Tanto para su versión en Latinoamérica Como la versión gringa Supongo que si cambiaron la original Era obvio que iban a cambiar también a los actores en Latinoamérica Todavía no tenemos información sobre quiénes harán el reemplazo en Latinoamérica Aunque lo más seguro es que lo sepamos Ya prácticamente al estreno de esta serie Que por lo menos en Cartoon Network Anunciaron que va a ser durante este 2016 A nivel mundial También con Nichiwa Fest Ya da sus primeras ediciones durante este 2016 Donde van a tener The Atom of the Heart Exiled from Paradise Y Persona 3 The Movie 2 Esto en diferentes De hecho ahí les dejo yo abajo el link Para que vean las sedes Si son muchísimas Estos se hacen los Cinepolis Y me agradan mucho más los cines en Cinepolis El próximo 23, 24 y 30 y 31 de Enero Así que vayan apartando sus boletos Y ya habíamos hablado sobre este gran anuncio de Guren Langan Pues ya se dio Y como todo el mundo esperaba Son unas máquinas de Pachinko Aunque toda la fanaticada empezó a gritar Que cómo se atreven a jugar con sus corazones de Guren Langan Bueno, ni modo Así es el mundo Y tendremos estas dos magníficas máquinas de Pachinko en Japón Por lo que si tienen la oportunidad de jugarlas Están por allá y jugarlas Pues creo que deberían darle su chance Y Pokémon Tour 9 prepara un nuevo anuncio De un nuevo fighter De un nuevo competidor El próximo 15 de Enero Recordemos que todos los personajes O al menos lo que se ha dicho Que todos los personajes que salen en las arcades Saldrán también para la versión de Wii U Que llegará el próximo 18 de Marzo Y en Norteamérica y Europa Se espera que llegue en Primavera 2016 Y la serie de Sailor Moon Crystal Confirma que se estrenará en Primavera Por lo cual ya no tienen mucho que esperar Todos los fanáticos de este reboot de la serie Realmente no vi más que dos capítulos Así que no sé si esté buena Pero supongo que ya se ganó otra temporada Así que debe estar muy bien hecha Porque los primeros episodios se veían muy raros Y ya hay imagen oficial Para la segunda película del arco de Kizumonogatari Van a ser tres películas Ya se estrenó la primera De hecho está muy buena Obviamente van a ver estas dos películas que faltan Y si no saben de qué trata Es una precuela Todo lo que es Bakemonogatari La primavera se estrenó el 8 de Enero Mientras que esto todavía no se da una fecha exacta Malas noticias chicos Yo sé que ustedes son fanáticos de los Teen Titans Y de esta serie que estaba planeando TNT Llamada Titans solamente Donde se había confirmado que iba a estar Nightwing, Raver, Strapfire Hound y otros personajes ahí Que no son tan famosos Al parecer la productora dijo No, esto no está quedando bien Mejor cancelamos Es muy malo Dado que era algo que se estaba esperando muchísimo Sobre todo ahora que ya habían salido Toda la cosa de super chica, super girl Y que más o menos había ido bien a Flash Realmente no son fanáticos de DC Pero sí de los Teen Titans Y hay un nuevo teaser De la película de Ibikin Elfonin Que llegará el próximo 23 de Abril A las salas en Japón Sí son fanáticos de esta serie de música Están súper emocionados Porque ya casi no falta nada Y Sekai Project sigue lanzando proyectos Para Kickstarter Y en esta ocasión es para hacer la traducción De la visual novel Root Double Que se espera juntar Al menos 135 mil dólares Últimamente le ido muy bien a Sekai Project Lanzando estas campañas Abajo dejo el link Por si quieren cooperar Con algo para que se haga este proyecto Siempre es bueno tener las visual novels Al menos en inglés Lo más importante es que Por lo menos en este proyecto Si das 30 dólares Ya tienes el juego digital Y si das 60 dólares Ya tienes la copia física de este juego Por lo que si tienen la oportunidad De dar los 60 dólares Es una gran inversión Como saben Selecciono yo sus comentarios O preguntas de los videos Y los leo Antonio Ortiz Cruz Pregunta sobre Si podríamos hablar más Sobre 3xholic Que creo que los 3x no se pronuncia Si no solo se diría Holic Ray Tal vez Aunque realmente No soy un fanático Yo de esa serie Goku Tsubata Dice que El final de Shigatsu Es genialmente triste Recordemos que hablamos Sobre que Eichiro Oda Le encantó Shigatsu Wakimi no Uso Comando Cortez Dice que se sorprende Que volviera a hablar Sobre mangas Que se publican en México Si están atentos En Facebook Sobre todo Luego publicamos Los mangas que compramos O cómics O cualquier tontería Que compramos Pues lo publicamos en Facebook Ya tenemos por cierto El tomo 1 De Toradora De igual forma Les ha visto que ya empezaron Las primeras impresiones De los animes de estreno Y en esa ocasión Le tocó a esta De Prince of Destroy Alternative Que es Un otome game Pero que sorprendió mucho Porque por lo menos Si junta bien esto Del otome Con el deporte Casi ni un hotel O todo El lado otome De este anime Y por lo que vi Muchos de ustedes Comentaron en el video Que si también les gustó mucho De igual forma Les aviso Que ya están Todos los openings De primavera Ahora ya estoy trabajando En el de verano Ah que trabajo Son esos videos Realmente Preguntarán Por qué recorrí Las noticias El lunes Pues como les dije En el anterior video Estoy buscando Como que los nuevos tiempos Para sacar todo Y tenerlo bien Sin presiones Y parece ser Que si lo saco el lunes No tengo tantas presiones Así que por el momento Eso es todo Yo me despido No olviden dejar su like Compartir Seguramente el próximo sábado A las 11 de la noche Habrá live stream Esténse atentos Seguramente si habrá live stream De todas maneras Les aviso por Facebook Yo me despido Matane ¡Gracias!